México impulsa la recuperación del turismo. El país no ha restringido este sector convirtiéndose en el tercer destino más visitado en 2020. Esta semana ha comenzado allí la 20 Cumbre del Consejo Mundial del Turismo y los representantes locales han hecho un llamamiento a construir alianzas internacionales entre gobiernos y empresarios. Está contando con la presencia física de 600 personas y virtual de otras 20.000. El objetivo es diseñar la hoja de ruta para recuperar este mismo año 100 millones de puestos de trabajo en el sector, uno de los más dañados por la pandemia. Su aportación a la economía se ha reducido casi a la mitad, pasando de algo menos de 6 billones y medio de euros a más de 3. Algunas de las empresas principales han anunciado una inversión de más de 2.000 millones en México. Por su parte, este país y España han acordado reforzar su cooperación. España es el tercer destino favorito de los mexicanos y el séptimo mercado del sector turístico en el país norteamericano.